Hello, hello, hello. ¿Ustedes conocen las dunas de Roca Roja? Si es que no, entonces acompáñame. Nos vamos por el sector de la negra, Roca Roja. Vamos a ir unos 30 a 35 minutos en auto hasta llegar a este lugar. Lamentablemente también invadido por basura. Este camino está hecho un basural al menos los primeros 5 a 10 minutos. Así que si alguna autoridad ve esto, por favor, ¡alguien haga algo! Porque la verdad es que el camino es precioso. Miren todos los colores que se ven a través de la ventana. Y todo este paisaje maravilloso con el que se pueden encontrar hasta que llegas. Y una vez que llegas, yo les prometo que ya no se van a querer ir. Miren esta vista. Y la verdad es que como yo, hay mucha gente enamorada de las dunas de Roca Roja. De hecho, este mismo día que fui, había cientos de personas en las dunas disfrutando del paisaje, del entorno. Algunos chicos haciendo deporte, sandboard, que de hecho les dejo el dato. Los chicos de sandboard, del sexto extremo, están realizando clases gratuitas para jóvenes y para adultos los sábados y los domingos. Y además habían claramente familias tomando tecito, disfrutando del paisaje. Todo en un ambiente muy relajado, muy bonito. Es que aquí la libertad que se respira es única. Y por si no sabían, las dunas de Roca Roja albergan un ecosistema increíble. De hecho, los mismos chicos hicieron esta delimitación con piedras. Para, en el fondo, impedir que la gente suba hasta este sector, en donde viven distintos animales. Por ejemplo, los gecos, arañitas, insectos, que son propios del sector. Y también algunas plantas, porque por si no sabían, en este sector hay semillas. Y que con la aguada de esta época, comienzan a florecer. Entonces, no es solo la vista, es el ecosistema, es el paisaje, es el ambiente. Este está lleno de una mística, las dunas de Roca Roja, que yo los invito a que vengan a conocer. Eso sí, les voy a hacer una recomendación muy de cerca. Y es que si vienen, traigan algo para abrigarse. Porque cuando yo llegué, había un sol tremendo. Y después se nubló, y hacía mucho frío. Y la gente claramente venía preparada para eso. Todos, menos nosotros que andábamos ahí reporteando. Así que eso, traigan sus mantitas, traigan sus chaquetas, sus chalecos. Para que estén abrigados y puedan disfrutar al máximo de esto. Y siempre invitándolos a que si vienen, lo hagan en un ambiente de respeto. Entendiendo que este es un ecosistema frágil. Que aquí no solamente somos los humanos los que vivimos. Sino que hay distintos tipos de seres vivos que habitan en este sector. Y que el respeto a los ecosistemas es lo principal. Y de pasadita, también recordar que cuando les digan que el norte es feo. Que el norte no tiene encanto. Que el norte no tiene magia. Pasen a darse una vuelta por las dunas. Porque de verdad, esta experiencia es algo que todos tienen que vivir aquí en Antofagasta. Así que eso fue el video, espero que les haya gustado. Chau.